Si, aunque pequeño soy, tengo un canto para el Señor Y en mi pequeño corazón, hay alabanzas a Dios ¡Yoshua! Todo lo que respira aquí, alabe y dengue de alcan yo soy Y hoy los niños a una voz, unidos decimos así Y en paz me acostaré, que así mismo lo miré Porque el sol en ti, Jehová, seguro gritaré Y en paz me acostaré, que así mismo lo miré Porque el sol en ti, Jehová, seguro gritaré Alaba con tus manitos, alaba con tus piecitos Alaba tu espíritu, alma y cuerpo, alaben al Rey Alaba con tus manitos, alaba con tus piecitos Alaba tu espíritu, alma y cuerpo, alaben al Rey Y el que le alaba, a Dios le agrada Yo fui creado, para tu alabanza Y el que no alaba, a Dios le agrada Alaba con tus manitos, alaba con tus piecitos Alaba con tu espíritu, alma y cuerpo, alaben al Rey Alaba con tus manitos, alaba con tus piecitos Alaba tu espíritu, alma y cuerpo, alaben al Rey Y el que le alaba, a Dios le agrada, yo fui creado para tu alabanza Y el que no alaba, es la muertecito, porque los muertos no alaban al Rey Y en paz me acostaré, que a ti mismo lo miré Porque soy en ti Jehová, seguro habitaré Y en paz me acostaré, que a ti mismo lo miré Porque soy en ti Jehová, seguro habitaré Jehová, seguro habitaré